Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez les mostraré cómo completar la dificultad 7 y qué estrategia utilicé en ambos mapas. Este vídeo es un poco largo, por ello les comento que el primer mapa que verán es el de salas vacías tras puertas cerradas y en el minuto 15 encontrarán el mapa llamado pabellón de los ecos melódicos. Asegúrense de tener sus torretas mejoradas al nivel 10 o al menos al nivel 9. Esto lo pueden lograr jugando la dificultad 6 varias veces. Pues bien, empecemos. Aquí en el medio vamos a colocar una torreta de misticismo que mejora las torretas cercanas. En la parte superior derecha construye una torreta de recuperación para que nos ayude a ganar puntos más rápido y aquí vamos a colocar una torreta de agua. Aprovecho este momento para decirte que vamos a superar este nivel solamente con 12 torretas para así conseguir 1000 talismanes de la paz adicionales. Coloca una torreta de agua aquí y solamente nos faltará una torreta más que será un electro en este punto para estar listos y enfrentar la primera ronda. Por cierto, si deseas ir a lo seguro coloca una mina en esta ubicación. Demos inicio entonces y aumentaré un poco la velocidad de reproducción para que veas más o menos cómo funcionan las torretas. y y y ¡Suscríbete al canal! No voy a elegir ningún arte arcano para que veas que es posible superar esta dificultad sin ningún bono adicional. Solamente colocando las torretas adecuadas y prestando atención a los elementos de los enemigos que vienen. Coloca una torreta de agua aquí y luego a su derecha una torreta electro. Finalmente, por esta ronda al menos, coloca una torreta de hielo en esta ubicación. Esta torreta se quedará con nosotros hasta el final de la partida. Recuerda activar el mecanismo dos veces, por lo menos si estás buscando puntos adicionales. Demos inicio entonces a la ronda 2. ¡Gracias! 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 enfrentaremos a Healy Churls, de esos que corren muy rápido y son del elemento Pyro, y también a Magos del Abismo. Recuerda que estos pueden cambiar en función a tu partida. A mí me tocaron Magos del Abismo Pyro y Crío, entonces debo planificar mi defensa para contrarrestar esos dos elementos. Lo que debo hacer es cambiar esta torreta Pyro y convertirla en una torreta de hielo. Después, sería una buena idea tener una torreta Electro aquí adelante. Esto ayudará contra los Healy Churls que vienen corriendo y que llevan consigo el elemento Pyro, así generaremos una reacción que los hará volar hacia atrás. Finalmente, si no pusiste esta torreta Pyro en la ronda anterior, ahora es un buen momento para colocarla. Empezamos esta ronda con 11 torretas. En un momento te diré dónde poner la torreta número 12. Recuerda que en caso algún enemigo supere tus defensas, siempre tienes la mina esperando para destruirlos. Si eso llegara a ocurrir, tienes que reemplazar la mina lo antes posible. La torreta número 12 irá aquí y es un dispositivo de misticismo que mejorará el daño tanto de la mina como de la torreta Pyro. Aquí vemos un ejemplo de lo que te mencioné hace un momento. Pasó un enemigo, pero la mina se hizo cargo de él rápidamente y la reemplazo para no dejar ese lugar descubierto. Ronda 4 terminada. Ahora sí, vendrán algunos enemigos que son más resistentes. Y para hacerles frente, tendremos que hacer algunos cambios en nuestra ubicación de torretas. Aquí podemos ver a lo que nos vamos a enfrentar. Un par del agua Churls, que son lentos pero tienen mucha vida. Y mitad Churls, que tienen poca vida pero son muy rápidos. Entonces, el primer cambio que vamos a hacer es eliminar esta torreta de agua. Ya no la necesitaremos. Y haremos el siguiente cambio. Esta torreta de fuego la vamos a convertir en una torreta de agua. Después, esta torreta electro se convertirá en una torreta de agua también. Y aquí, por sí sola, pondremos una torreta de hielo. Con eso debería bastar para superar la ronda 5. Recuerda siempre echarle un vistazo a la mina en caso necesites reemplazarla. ¡H No hay nada. No hay nada. Ronda 5 completada. Muy bien, hemos llegado a la última ronda y aquí nos vamos a enfrentar a la Watcherls Brazo Helado y a Demoledores de las Ruinas. Y la buena noticia es que no vamos a necesitar cambiar ni una sola torreta. A lo mucho, te diría que cambies la mina por una torreta de misticismo si es que te sientes seguro de poder detenerlos. Si no, déjalas como están. Y asegúrate de reemplazar la mina una vez que haya explotado. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, hemos completado este primer mapa y hemos obtenido más de 900 puntos. Ten en cuenta que no hice lo de activar el mecanismo dos veces y lo hemos superado solo con 12 torretas y sin hacer uso de artes arcanos. Ahora vamos con el mapa Pabellón de los Ecos Melódicos. Nuestra primera línea de defensa será la siguiente, una torreta de agua aquí a la derecha, una torreta de recuperación al centro y una torreta de recuperación también a la izquierda. Finalmente cerramos con una torreta electro. Hacemos algo similar en el otro portal, colocamos la primera torreta de recuperación aquí y la segunda a su derecha. Al centro irá la torreta de agua y en la parte de atrás la torreta de electro. Por alguna razón me construyó una torreta de agua, así que no cometas el mismo error. Yo tendré que esperar hasta tener los puntos para poder cambiarla por una de electro. muy bien hemos completado la primera ronda fácil verdad en la siguiente solamente nos enfrentaremos a Healy Churls y a Sama Churls, recuerda que no llevaré ningún arte arcano. Muy bien, vamos a asegurar la parte del medio esta vez, construimos una torreta electro aquí al centro, en la parte superior derecha una torreta de recuperación y en la parte izquierda una torreta de agua. Básicamente es la misma defensa de los otros dos portales, vamos con la segunda ronda entonces. Ronda 2 completada. Bien, ahora nos enfrentaremos a más enemigos, no solamente Healy Churls sino también Meta Churls y los fastidiosos Sama Churls que frecuentemente tratan de pasar en medio de la confusión mientras los Meta Churls reciben el daño. Muy bien, hagamos los siguientes cambios entonces, esta torreta de recuperación la convertiremos en una torreta de agua y la otra en una torreta de hielo. Hacemos algo similar en este portal, cambiamos esta torreta de recuperación por una de agua y la otra por una de hielo. Ya está, ahora sí podremos enfrentarnos a estos enemigos sin problemas. Empecemos con la ronda número 3. ¡Gracias! 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 Listo, ronda 3 completada. Ahora vamos a enfrentarnos a la ronda 4. Para ello solo agregaremos una pequeña cosa a nuestra defensa actual. Vamos a poner una mina justo en este punto y estaremos al lado del mecanismo de activación en caso necesitemos desaparecer los puentes, que en realidad no creo que sea necesario pero nunca está de más. Bien, empecemos con la ronda 4. ¡Gracias! 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 Ronda 4 completada. ¡Excelente! ¡Nos ha ido muy bien! Ahora entremos a la ronda número 5. Para ello haremos lo siguiente. Vamos a cambiar esta torreta de agua por una de misticismo y esta torreta electro la convertiremos en una torreta de agua. En el siguiente portal haremos algo similar. Cambiaremos la torreta electro por una torreta de misticismo. La torreta de hielo que está a la izquierda la convertiremos en una de agua y la de agua que se encuentra al frente será ahora una torreta de hielo. Con esto estaremos listos para entrar a la ronda número 5. El otro tipo de hielo. ¡Gracias! Puedo que no estés sin ninguna. ¡Gracias a todos por sufrirme! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! Bien, ronda 5 completada. Ya solamente nos falta una. Nuevamente no elijo ningún arte arcano. Y vamos a ver en realidad qué podemos hacer ahora para completar la ronda 6. Y es que, así como están las torretas, podremos superarlas sin dificultades. Es más, esta torreta de recuperación la dejo a tu elección. Podrías convertirla en una de agua o de hielo si deseas. La voy a quitar porque ya no me sirve de nada. Tú puedes reemplazarla con la que más te guste. Ya está. Vamos al lado del mecanismo y activaremos su función en caso sea necesario. O simplemente, si es que queremos las fichas mágicas que nos dan, por activarlo dos veces en una misma partida. Demos inicio a la ronda 6. ¡Gracias! 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 Ronda 6 completada. Y así hemos llegado al final de la partida, obteniendo más de 900 puntos una vez más. Sin hacer uso de ningún arte arcano y solo con 12 torretas. Espero que este video les haya sido útil para completar la dificultad 7 en sus dos versiones. Y sobre todo, que haya sido claro y fácil de entender. De ser así, recuerden suscribirse y activar la campanita para ver más tutoriales como este. Denle click a me gusta para ayudarme a llegar a más personas. Y finalmente, compartan el video con todos los amigos a los que les pueda ser de utilidad. Espero verlos en la próxima entrega. ¡Un abrazo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!